¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad. El próximo martes 6 de diciembre conmemoramos el Día de la Constitución, 44 años de la Carta Magna, esa ley suprema que nos dimos para la convivencia, para la paz, para estar todos un poco más de acuerdo en cómo regir la convivencia de todos los españoles, pero me da la sensación que conforme han ido pasando los años, esto se ha convertido en una lucha sin cuartel, especialmente en el plano político, donde se utiliza incluso la Carta Magna para lanzarse acusaciones los unos a los otros. Las leyes van variando o estirándose al gusto de quien las promulga y estamos en un momento bastante convulso, lejos de esa concordia que los padres de la Constitución española pretendían allá en 1978. No va a ser el único tema, pero de esta reflexión vamos a ir hilando los temas que vamos a poner hoy encima de la mesa, porque vamos a hablar de política, vamos a hablar de servicios, vamos a hablar de sanidad y de otros muchos asuntos que espero a usted le interesen. Bienvenidos, comenzamos Alicante Actualidad. Y hablando de la Carta Magna, este jueves se ha conmemorado, como cada año, en Alicante, en la sede de la Universidad de Alicante, ese día de la Constitución con la lectura de los artículos para recordarlos y para volver a reflexionar sobre ellos y refrescar el espíritu de esa Constitución, el alcalde Luis Barcala nos decía esto. Es importante que la gente conozca y sepa la Constitución, que sepa que esa norma es la que nos dimos todos los españoles para regular nuestra convivencia, que no se puede estar cuestionando permanentemente la Constitución porque eso desequilibra la convivencia. Y que, bueno, yo recomendaría a muchos de los que hacen normas así de una forma un tanto improvisada o aquellos que las cuestionan, se las saltan o modifican las leyes, que hay cuestiones que son principios, derechos y libertades fundamentales que están por encima de esos deseos. Es el deseo del alcalde de Alicante que todos conozcan bien la Constitución española para saber a qué normas nos tenemos que regir. Y voy a presentarles ya a los contertulios que tenemos hoy en la mesa. A aquel lado está Francisco Carrera, director de Terreta Radio. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Los medios de comunicación también conformamos parte de esas libertades y de esos derechos que tenemos en la Constitución? Sí, evidentemente, el derecho a la libertad de expresión, artículo 20 de la Carta Magna, pues es absolutamente imprescindible y yo creo que a día de hoy es cuando menos se está cumpliendo, cuando más intentos de injerencia en los medios de comunicación hay desde todos los poderes, desde poderes políticos, evidentemente, económicos y de todo tipo. A veces algunos políticos se empeñan en estrechar ese pasillo que tenemos de libertad con el artículo 20 de la Constitución. Al otro lado de la mesa está Ignacio Martínez, director de OK Diario de la Comunidad Valenciana. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias. ¿Platicamos la libertad de expresión en los medios de comunicación? ¿Nos vemos lo que podemos? Yo creo que sí. ¿O lo hacemos plenamente? Yo creo que en los medios de comunicación y en la provincia de Alicante más hay unos profesionales estupendos y sí que practican la libertad de expresión. Yo creo que la libertad de expresión informativa tiene solamente un límite, que es el que marca la Constitución española y no debe tener ninguno más, ni consejos, ni comités, ni nada por el estilo. Para eso tenemos una carta magna y para eso dentro de unos días la celebramos. ¿Les guste o no les guste a los políticos? Cuando escribimos o cuando sacamos por la radio o cuando hacemos aquí en la televisión alguna crítica, que sabemos que les escuece muchas veces e intentan ponernos trabas para que todo eso lo saquemos. Aquí a este lado está Lizardo Gavarre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lizardo? Buenas tardes. Un momento, que antes de presentarte, Lizardo, quiero que veamos esto. Asamblea del pueblo gitano España Cañí, don Lizardo Gavarre Motos. ¿Qué pasa? ¿Qué le has hecho a Torro Gavarre? El susto que se llevó el pobre. No sé si es por el volumen de mi cuerpo o por la reacción que iba a tener cuando hice en el pleno lo que dije de las federaciones gitanas, que hoy en día estamos un poquito jarentitos y como dice la libertad de expresión, hoy tengo la libertad de hablar para todos los alegrantinos, porque me lo considero uno más y gitano. Allí lo hiciste en el pleno también, ¿no? Sí, me queda media. Te expresaste. Me queda media. Es verdad que te he cortado en el tiempo. Sí. Ahora hablamos de eso. Termino de presentar a Paco Poveda, periodista. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Buenas tardes, encantado de estar aquí otra vez. ¿Tú has ejercido durante toda tu carrera esa libertad de expresión que promulga la Carta Magma? Yo empecé en el franquismo como periodista y yo, ni incluso en el franquismo, donde había reductos de libertad en los medios. La gente eso no lo sabe. En los medios era un reducto de libertad y un flujo de información muy curioso. Es decir, yo trabajaba en periódicos del movimiento. El dueño era franco y es sorprendente cuando ahora lo recuerdo la cantidad de libertad que había y las cosas que decíamos dentro de la redacción y los choques permanentes con los gobernadores civiles y jefes provinciales del movimiento. Había que inventar un vocabulario diferente. No, no, no. He visto cortarle cuellos a directores falangistas, que eran directores de los medios. He visto varios, no es que he visto uno. Metafóricamente. Hombre, en el sentido de que te ceso y no te doy explicaciones. Lo que pasa es que, bueno, es decir, nosotros eran verdaderas núcleos de resistencia. La gente es que eso ahora... Nadie ha escrito, por ejemplo, la historia de la prensa del movimiento. Porque, en cambio, en la otra prensa que había privada, digamos, los grupos fundamentalmente cristianos, que era la otra espita de libertad, eran los católicos. Yo he trabajado en los dos sitios. He trabajado tanto en la prensa privada católica, que es la única que había, como en la prensa del movimiento. Y tengo que decir que mi experiencia, por lo menos, es que había más libertad en la prensa del movimiento que en la prensa privada católica. Es verdad que para eso nos tiene que servir la memoria histórica, para conocer qué es lo que pasó y para valorar qué es lo que tenemos ahora mismo. Sí, porque además, lo que había en la prensa católica privada era un poco de autocensura por miedo. Pero en la prensa del movimiento no había miedo. El único miedo es que le cortasen el cuello al director, que pasaba y estaba asumido. Pero eran terribles las cosas que se contaban ahí de los periodistas. Yo era jovencito, que iban a la calle y traen información de los ayuntamientos, traen información de la calle y comentaban unas cosas ahí. Lógicamente, eso no se traducía en la publicación. Algunas veces sí, las menos, pero eso era sencillamente para que supiésemos el contexto en el que nos movíamos. Es que el periodismo está en la calle, ya lo decías Azorín, Kapuscinski, que un buen periodista tiene que tener unos buenos zapatos. Y mejor estómago. Y un buen lápiz y una buena línea. La libertad donde irlo anotando todo. Ahora tenemos otros medios. Pues sin cortapisas, Lizardo, y sin autocensura y estas cosas, ¿qué es lo que fuiste a decir ahí al pleno? Que Compromís propuso crear una comisión con... Con el Consejo Gitano, ¿no? Con el Consejo Gitano. Compromís, pues no, pues a favor de federaciones como Faga, Argerando, Secretario Gitano, pues intentan crear otro Consejo Valenciano, ¿no? Que ya están en Valencia. Consejo local del pueblo gitano a imagen y semejanza de lo que tienen en Valencia. De lo que tienen en Valencia, ¿vale? Si ellos ya son el Consejo, pero desde Valencia no desconseja al pueblo gitano, porque resulta ser que el gitano es el que está en la ciudad, no el que mueve una entidad. El que mueve una entidad solamente viene a su enbrigo, o peor. Hablamos de muchos millones de euros que se destinan en la Consejería Valenciana, en formación, educación y en programas de LGTBI, que nosotros los gitanos no estamos a favor. Literalmente. Las organizaciones gitanas tienen que pensar como piensa el pueblo gitano. ¿Qué necesidades tenemos los gitanos en la ciudad de Alicante? Eso tú lo sabes bien, que estás llevando a chavales de aquí para allá para distraerlos en el deporte y en otras cosas. Transformarlos, que vengan a otros equipos y puedan llevárselos a jugar a otros equipos mayores para que puedan disfrutar de lo que son los amigos. Esa es la integración de verdad en la ciudad de Alicante. Y no hacer guetos como están haciendo en los programas que han hecho Compania y Edúcalo, que solamente pueden ir niños gitanos. Vamos a ver. Cuando en un barrio social, que por cierto, soy vecino mío, todos los niños que hay en el barrio, la gente de fuera le llaman gitanos. Aunque sean payos. Porque se crean todos juntos. Pero cuando van a dar esas clases de educación, va un niño payo y no lo reciben porque es payo. O sea, el mismo sistema de la Consejería Valenciana de Educación está creando mayores racimos del que había antes. Y por lo cual yo veo que hay más racimos que antes, que lo sufro yo. Yo llevo 14 años en el sistema, porque antes me dedicaba a pasar un mundo de mercadillos, pero a mí jamás, Faga y compañía no me han dejado estudiar en sus sedes. Porque se veían que ya había un activista social gitano. Por lo cual a mí no me han dado la oportunidad de poder superarme en los estudios. Sí, sin profundizar en exceso en este asunto, que es verdad que nos da para hacer un programa entero y del que tú te vienes quejando desde hace mucho tiempo. Y presentando además documentación con las subvenciones que reciben determinados colectivos. Y esto lo quiero lanzar un poco a la mesa. No sé si este es un ejemplo más del afán de institucionalizarlo todo por parte de los grupos políticos. Yo creo que sí. De llevar a sus afines. La sociedad tiene que ser una sociedad de libres iguales. Es decir, de personas libres que funcionen. Se asocien libremente y funcionen libremente. Y ni el Estado ni la Generalitat Valenciana tienen por qué estar tutelando. No son tutores, son gobernantes. Se dedican a gobernar para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. No tienen la tutoría de nadie. Excepto la de los menores tutelados que tiene, por ejemplo, la Consejo de Igualdad. Pero no son tutores. Yo creo que en ese sentido la gente puede y tiene que asociarse libremente en un país libre en el que hay una constitución, como hemos dicho, que tiene unos artículos muy claros. Lo que viene a quejarse es que reciben Faga y algunos colectivos que son afines, o que están más cerca, de Compromís. La zona de Compromís, donde en la mesa de los despachos de Compromís solamente existen tres entidades de la América Ante. Ahora quedando Faga y el secretario del pueblo gitano. Y que sus presupuestos a nivel autonómico no luchan por el pueblo gitano. Luchan por el que me va a caer a mí. Yo quiero formación al niño. Pero la formación que estáis dando durante 45 años, la estamos viendo reflejada de la ciudad de Alicante. No. No veo ningún niño funcionario. Después de 40 años. No veo ningún niño funcionario. A mí, si me permite, Lizardo, como soy más mayor, he visto a los gitanos movilizarse ya en el franquismo. Que parece que la movilización es ahora. A mí, mi observación como ciudadano sobre el pueblo gitano, y antes te he dicho que tu barrio lo atravieso de dos a cuatro veces diarias, y soy observador durante 40 y tantos años. Yo lo que veo más importante en el pueblo gitano es la promoción. Tú estás diciendo que no hay funcionarios gitanos. No hay. Que yo conozca, no. No quiero decir que a lo mejor no haya. Pero tú sabes que ha habido diputados en el Congreso gitanos que han hecho muchísimo por el pueblo gitano. Yo creo que el tema es la promoción del pueblo gitano. Y los políticos deben olvidarse de todo lo demás. Que ya los gitanos se organizarán esa promoción conforme a su cultura. Y tú has dicho antes que hay cosas que no omite el pueblo gitano por su cultura. A ver, eso es legítimo. Hay que respetar también las minorías en sus tradiciones. ¿Y usted? No me haga usted un programa LGTBI, por ejemplo, o programa no sé qué, que choca, colisiona con mis costumbres. Deje eso que en cualquier caso sea el pueblo gitano de alguna manera el que lo dijera y lo aplique a su manera. Digo yo, digo yo. Mira, yo le voy a contar algo aquí que va a escocer muchísimo, ¿vale? Mira, nosotros somos evangelistas, somos de la actividad Ciudad Decia, ¿vale? Ciudad Decia es el 95% del pueblo español, del pueblo gitano. Y el beneficio que tienen que tener estos miembros de esta iglesia, de esta corporación, se lo están llevando las organizaciones gitanas que no existen. Que no existen para los gitanos de verdad. Y aquí hay mucho tabú. Hay mucho tabú donde tenemos las iglesias sin la certificación de apertura, muchas de ellas. Nosotros lo mismo nos pagamos nuestras ofrendas para que pueda llegar el pastor, la dulce, el agua, la contribución. Y estas entidades que tienen que luchar por la integración de ese grupo evangélico, que somos gitanos, por encima todo al final somos gitanos, aunque digan todos que no, somos todos gitanos, y tenemos que integrarnos en esta sociedad. Entonces, a nosotros no nos gusta integrarnos en esta... Más comparto, mes amante, con todo tipo de ideologías. Y no tengo nada contra el EGTBI, pero una cosa es el respeto, y otra cosa es que yo lo comparta. Yo respeto a todas las ideologías, pero la gran mayoría del pueblo gitano no compartimos la ideología, por ejemplo, que me ha mandado Carlos de la herrería, pues que un niño a los 4 años tenga que compartir la sexología. Nosotros los gitanos estamos en contra de esa formación de niños. Hay muchos payos que tampoco lo compartimos. No sé si tenías alguna impresión. Estoy bastante de acuerdo con todo lo que se ha expuesto en la mesa. Yo voy un poco a la raíz del asunto, y es ese, digamos... No te cortes, no te cortes. No, 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 no me cortes. Está hablando de mi pueblo. No, no, para nada. Lo que veo un poco de manera negativa es que al final tratemos colectivamente a individuos cuando realmente somos todos individuos y en una sociedad pues debemos vivir individualmente. Es decir, no caminamos, quiero decir, no hay un secretariado de los payos de Alicante o no hay un secretariado de el pueblo, no sé, o de los jugadores de videojuegos. Es verdad que a veces las minorías sí que necesitan de colectivos y asociaciones que hagan que les des más visibilidad. Pero quizás el ir hacia la normalización absoluta de un pueblo que, no sé si tradicionalmente, evidentemente tiene sus usos, sus costumbres y demás, pero yo voy a que lo importante en esta sociedad es que al final somos individuos y cada individuo, o sea, creo que hay un concepto del pueblo gitano como un todo como si no hubiera... Sí, una forma de encasillar, de etiquetar... Exactamente, como si todo el pueblo gitano pensase... La pregunta sería Lizardo si hay gays y lesbianas en el pueblo gitano. Total. ¿Y cómo tratáis a esa gente del pueblo gitano? Con normalidad. Esto nos llevaría para otro programa. Me imagino, ¿no? Es verdad. Me imagino. Pero te puedo hacer... Tenemos gays y lesbianas en el pueblo gitano y las respetamos. Pero, claro, cuando entras en una cultura gitana, lo más sencillo, los derechos humanos que dice el LGTBI están en contra del pañuelo, cuando nuestro símbolo gitano, la prueba del pañuelo, es nuestra cultura. Si no hubiera mujeres gitanas sacando el pañuelo, no existimos los gitanos. Hay que escuchar todas las particularidades. Vamos a entrar en materia en esta del dinero, que también es muy importante, principalmente para que colectivos de todo tipo puedan salir adelante y puedan también desarrollarse en los presupuestos municipales de Alicante que ya se han presentado. Queremos mejorar los servicios públicos y el bienestar social de todos los alicantinos y queremos dar el apoyo a los sectores productivos, a los sectores económicos, porque ello conlleva la generación de empleo. Mantenemos la misma fiscalidad blanda de los ejercicios anteriores y mantenemos un alto nivel de inversión. La presentación fue mucho más larga, pero es verdad que hay algunos detalles importantes que identifican a quién está llevando la barra de mando en el ayuntamiento. En este caso, la fiscalidad es muy criticada por la izquierda, pero el Partido Popular se apeña a mantener esa fiscalidad. Yo creo que además, cuando son cuentas públicas, tienen que estar bien fiscalizadas y tienen que tener una fiscalidad que las controle. Y luego yo creo que se está viendo, a lo largo y ancho de Alicante, que está habiendo una inversión en la ciudad a través de mejoras de infraestructuras, de calles, etcétera, etcétera. Eso lo podemos ver todos los días. Y creo que en ese sentido se está haciendo una labor bastante seria. Pues ahí vamos a preguntar. ¿Pensáis que se gestiona el dinero público alicantino más o menos en condiciones? Te voy a hablar de la participación ciudadana de la Junta de Distrito número 3. En cuatro años hemos pedido varias cosas y no han terminado ni empezado a, por ejemplo, arreglar la fuente de la Plaza Mayoral de la Escrín. Quedamos tres años para que la reparen. Pero claro, viendo los tiempos y que posiblemente va a ir por ahí un tranvía a futuro, yo les dije a la Junta de Distrito que para arreglar mi fuente que se va a tocar dentro de tres o cuatro años es una lástima de dinero que se pierda reparando una fuente que dentro de dos o tres años va a ir fuera. Entonces hay otras zonas, Calicante o Colegión, que la accesibilidad está mal y donde tienen que reparar. No está claro que el tranvía vaya a ir por el mío. Se predica, se predica. No, pero yo creo que va a ir más al norte, va a ir por la avenida Orihuela, no va a ir tan abajo. Creo yo, creo yo, por lo que voy viendo. Reacciones de los grupos políticos a estos presupuestos del Ayuntamiento de Alicante. Miguel Meñana, Partido Socialista. Un planteamiento de presupuestos en principio muy poco ambicioso para los retos que tiene la economía alicantina. Sabemos que la trayectoria de la gestión municipal ha sido no cumplir los presupuestos, los ha aprobado tarde siempre, pero no cumplirlos sobre todo como demuestran los 109 millones de remanentes que hay y luego el dar la espalda absolutamente a todos los sectores productivos de la ciudad, los pequeños negocios, pymes y autónomos. Ayer mismo debatimos la necesidad de crear un foro de debate para la gestión de las ayudas, porque ellos no aportan nada. El último ejemplo de ayuda para el ahorro energético se ha saldado con un 15% de asignación de ayudas del total que se presentaba. Vamos a ver, porque la técnica de negociación del alcalde es muy mala. Envía a segundos a que escuchen, no tienen capacidad de decisión, él nunca se involucra, de manera que al final desautoriza. Vamos a conocer la reacción a estos presupuestos de Compromís. Nacho Bellido, su portavoz. Pues yo creo que el titular es vaya chasco, Barcala. Las inversiones son las mismas que vienen anunciándose desde hace años y que no se ejecutan. No hemos visto ni una nueva inversión en ese presupuesto. No hemos visto buena parte de los proyectos que venimos reivindicando año tras año en los presupuestos. ¿Qué vamos a pedir nosotros si se sientan y tienen voluntad real de dialogar, de negociar y acordar? Pues las propuestas que venimos reiterando desde hace años que tienen que ver con transformar la ciudad hacia la transición ecológica, con ayudar a los sectores productivos. Esos 2.500 autónomos, pymes y micropymes que se han quedado fuera de las ayudas y que esperemos que les dé respuesta de una forma ágil. Un escudo social, potente, porque sigue habiendo muchas familias en esta ciudad que no llegan a fines de mes, porque seguimos viendo a mucha gente en esta ciudad que tiene que hacer cola para poder tener garantizado la primera necesidad, porque hay muchísima gente que está durmiendo en la calle en estos momentos en nuestra ciudad. Y obviamente, transformar Alicante y transformar Alicante en una dirección que tiene que ser combatir el cambio climático, que es nuestro principal reto de presente y de futuro de esta ciudad. Y por último, Xavi López de Unidas Podemos. Nosotros pensamos que estos presupuestos son un poco los del día de la marmota. Lo primero es que el alcalde ha vuelto a sacar pecho por unas cuentas saneadas y no sabemos si eso nos sirve para hacer pymes y chapas, pero desde luego no le está sirviendo para poner ese dinero a disposición de las familias y de las pymes. Se mantiene lo que llaman la fiscalidad moderada, que no es más que un eufemismo para hablar de las rebajas de impuestos que benefician a las clases altas y a las grandes empresas. Estas grandes empresas, estas familias adineradas, los fondos de inversión, los grandes propietarios deben de pagar más impuestos para garantizar la sostenibilidad del Ayuntamiento de Alicante, tal y como el propio alcalde está reconociendo y enfrentar así la crisis económica. Los grandes proyectos que se han relatado son los mismos que vienen relatando durante el resto de la legislatura. Son unos presupuestos antisociales, siguen sin abordarse los retos de la desigualdad y del equilibrio entre distritos, las clases medias trabajadoras vulnerables no encuentran apoyo. Estos son los discursos de los tres grupos de la izquierda, Partido Socialista, Unidas Podemos y Compromís, no sé si son discursos esperados, estos gobernaron. A mí me llama la atención porque, por ejemplo, creo que la Compromís está hablando del frío, etcétera, etcétera, y la Consellería de Igualdad de Compromís no ha pagado el bonotérmico a 160.000 personas. Creo que cuando determinadas protestas tienen que empezar a poner eso uno mismo. Luego, sobre el tema de los autónomos, exactamente lo mismo en cuanto a los presupuestos, es que la rebaja fiscal que ha hecho Chimo Puig y que ha votado Podemos y ha votado Compromís es de 5 euros por valenciano al mes. Entonces, me parece que, claro, vamos a poner todo en su justa medida. Y creo que, respecto a eso, me parece un poco, no sé, se protestan cosas en Alicante que se hacen en Valencia. Que se admiten en Valencia. ¿Qué os parecen los discursos? A mí, el tema de, siempre es un poco, decía Xavi López, que le suena, que es como el día de la marmota. A mí me suena también, siempre las mismas argumentaciones de que bajar los impuestos, lo que beneficia es a los ricos, ¿no? ¿Qué había sacado ese discurso de ricos y pobres? Es el raca-raca de que bajar impuestos beneficia a los ricos, no, bajar impuestos beneficia a todo el mundo. Es el discurso de la izquierda de que el dinero está mejor en el bolsillo del Estado y no en el bolsillo del ciudadano. No, oiga, el dinero mejor en mi bolsillo y me lo gasto yo en lo que quiero. Entre otras cosas porque no llegó a fin de mes, que es lo que dice Chávez y López. Entonces, si no llegó a fin de mes y encima lo que hacen es subir menos impuestos, pues mal vamos. Entonces, si hay una fiscalidad que se baja, si los gastos son razonables, son unas inversiones razonables. 26 millones de euros hay para ellos. Claro, y si la ciudad sigue funcionando, a mí me parece unos presupuestos razonables. Que hay muchísimas cosas que mejorar en la ciudad, pues obviamente, como en todas las ciudades, pero yo creo que evidentemente son unas cuentas públicas que, bueno, pues más o menos se ajustan a lo que se espera y lo que yo no creo desde luego que sea para nada, para nada recomendable en los tiempos que estamos es subir todavía más los impuestos. Que es que parece que no hay ningún recurso más que cuando vienen mal dadas subir al contribuyente los impuestos para que sea él el que paga el pato. Es que cuando estaban hablando de la lucha climática, en la ley que acaban de aprobar las Cortes Valencianas sobre la ley del cambio climático que han aprobado, se han metido cuatro impuestos nuevos, cuatro van dentro de esa, aparte de la tasa turística que ha ido aparte, o sea, cinco. Entonces, es que ya la gente no puede más. Es decir, yo creo que bajar los impuestos no solamente es que viene bien a la gente, a la gente. Dinamiza la economía. Dinamiza la economía, Decía el alcalde el otro día en esa presentación que se ha demostrado que con la rebaja fiscal se ha recaudado más. Sí, claro que sí, porque al final cada uno gobierna su bolsillo y con sus ingresos que tiene como renta de su trabajo pues puede disponer para hacer lo que considere. Y vuelvo a lo de antes, es que no tiene que ser ni el Estado ni la Generalitat los que tutelen el dinero de los ciudadanos. Lo que gana cada uno lo tiene que tutelar cada uno y tiene que hacer con él lo que con ese dinero considero oportuno. Contribuir para el bien social, común, de todos. Para todo, una cosa no quita la otra. Vamos a ver, a mí me hace desgracia lo de Chasco y lo de Xavi cuando dice... Son expresiones para titulares. Cuentas no son claras. Si no son claras estudiatelas y donde no haya algo de claridad denúncialo, ¿no? Pregunto. Pero desde Valencia digo yo, usted está más preparado yo. ¿A cuántas subvenciones destina la Consejería subvenciones en economía? ¿Cuánto destina a las entidades sociales, a los grupos políticos? ¿Cuánto se destina? No tengo el dato. Muchísimo dinero, ¿verdad? Porque no subvenciones tanto, que no ha tratado tantas subvenciones para que los niños estudien. Por ejemplo, para la línea gitana que se dedican, creo que son 180 millones en la comunidad de la ciudad que creo que eso es un ahorro para todos los ciudadanos. 180 millones que ya los niños tienen que ir al colegio y por las tardes tienen que hacer débiles en su casa. No en un aula donde se malgasta el dinero público del pueblo gitano que viene de Europa. Lo tengo que decir claro que no es que salga de los bolsillos de los valencianos ni de los alcantinos sino que viene de Europa. Y yo creo que basándose que hablé de los hospitales que, lo voy a repetir, pediría disculpas a la dirección general en hospitalarias porque hay a veces que es verdad que los gitanos nos sentamos ahí en medio y hacemos las trencheras porque es nuestra costumbre. Si yo tengo un hijo enfermo para mí gente de hasta de Zaragoza. todos saben. Porque es una cosa que los españoles antiguamente... Yo soy de una familia grande no soy gitano pero tú eres una familia grande y es verdad que nos preocupamos todos por lo que le pueda pasar a la vida. Luego están los indígenas y los despotas que no saben lo que se dice. Bueno, la educación hay que llevarla siempre. Cuando uno sabe uno se pone alterado. Si el médico te dice oye, se va a morir. No se va a morir hoy, se va a morir cuando le toque. Pero claro, todas esas materias que se dedican a la salud que cobran subvenciones por dar a las niñas gitanas cursos que no deberían ni tocarlos por eso es un tabú para nuestra religión. Dedícanos al hospital. A que la gente gitana que se dedica a la puerta para estar ahí 200 hay zonas en el hospital que no se utilizan. Paco, un análisis de esos discursos. No quiero que te metas conmigo. Han empezado ya el periodo de negociaciones, la ronda de negociaciones para el presupuesto. ¿Veis predisposición? Recordando lo que dijo Millana el día que vino aquí que tú esperabas que yo le crují o si no le crují. No, yo no esperaba nada. A Millana le tengo un gran aprecio. Y acaba de repetir ahí a raíz de la intervención de Millana aquí que creo recordar fue el mes de mayo Ignacio. Sí, pues yo me picó lo que dijo Millana y entonces me fui a altos funcionarios del Ayuntamiento de Alicante y entonces me corroboran lo que dice Millana no se ejecuta el presupuesto. Pues ni este ni el de la Generalitat ni el del Gobierno de España. Concretamente en el Ayuntamiento de Alicante hay muchos presupuestos sin ejecutar y yo dentro de mi ignorancia del procedimiento administrativo que ya no me acuerdo de la época de la facultad bueno, le pregunto y no podría tener el alcalde porque lo que me dicen los altos funcionarios es que el alcalde no tiene asesores y entonces al no tener asesores no puede saber de todo y si encima no tiene asesores hay cosas en las que no entra por miedo a meter la patria. Eso me dicen altos funcionarios del Ayuntamiento de largo recorrido en la corporación ellos me dicen que no hay asesores que básicamente no se ejecuta el presupuesto porque no hay asesores que digan en tiempo forma pero eso Paco pasa aquí en todos los ayuntamientos en la Generalitat Valenciana y en el Gobierno de España el otro día INECA dijo que el Gobierno de España no había llegado ni al 50% de la ejecución presupuestaria. Yo le planteo a los funcionarios que por qué no se hace una gerencia de ejecución del presupuesto y el dato de la Generalitat Valenciana es de ejecución presupuestaria al 60% o sea que hay un 40% que no se ejecuta Sí, más o menos como aquí promesas que es lo peor que falta de capacidad de gestión Y de cara a la aprobación de estos presupuestos yo irónicamente os preguntaba ¿veis predisposición de los grupos de la oposición a plantear enmiendas a mejorar los presupuestos a negociarlos y buscar un consenso? El alcalde Luis Barcala ya lo dijo en esa presentación pero también justamente este jueves después de la lectura del artículo de la Constitución Española le volvíamos a preguntar a los medios sobre si veía predisposición en la oposición para aprobar los presupuestos y esto es lo que nos decía Bueno, en principio yo solo he oído una manifestación creo que el otro día cuando presentábamos el proyecto dije claramente que nosotros íbamos a hablar con todo el mundo que esperábamos que nadie pusiera líneas rojas y creo que Compromís fue el que inmediatamente puso líneas rojas Bueno, aquí las líneas rojas no se las ponen al equipo de gobierno las líneas rojas se ponen a los presupuestos y se las ponen a los alicantinos estos presupuestos son para los alicantinos y de los alicantinos si, bueno por el hecho de que no te puedas sentar con uno o con otro y esa es la línea roja y no en sí ni las inversiones ni todas las necesidades que se cubren con los presupuestos pues que cada uno valore cuáles son sus prioridades Ya sabéis que habla de Vox porque Partido Socialista Compromís y Podemos dicen que si se sienta Vox en las negociaciones ellos no estarán Lo dijo expresamente Nacho Bellido de Compromís Para hacer una de las preguntas que se ha hecho si se cumplen las condiciones para que Compromís pueda responder los presupuestos pero está Vox en el acuerdo sería un inconveniente Nosotros con la extrema derecha ni a tomar pipa lo vamos a ir Es un buen punto de partida Esa exclusión es improcedente por parte de este tío Pero es decir ustedes tendrán que sentarse todos Por eso no repito Por eso no repito por eso no repito Constituidos y aprobados porque no se van a sentar Vox 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 Alcalá está cómodamente instalado sabe que va a ganar Le han puesto un oponente socialista que no se va a comer un torrado Pero yo creo que hay una maniobra y la voy a revelar aquí A ver La voy a revelar aquí Yo creo que la maniobra de la candidata a la alcaldía por parte del Partido Socialista Ana Barceló Es colocarla en la diputación si suena la flauta No viene No viene a ganar a terreno la señora de Saks con todos mis respetos a Saks al Ayuntamiento de Alicante no tiene mucho sentido Entonces yo creo que el sentido que tiene es colocarla en una lista municipal y si suena la flauta de que hay más diputados en su momento socialistas sería la presidenta de la diputada Yo creo que la jugada está ahí más que que le dispute a Barcala el sitio Barcala lo tiene muy fácil Si además Barcala va a tener votos de sobra Pero para probar los presupuestos ¿Tú os parece este tipo de líneas rojas? Yo a mí las declaraciones de Nacho Bellido me parece que simplemente el argumento es decir no en unos presupuestos en los que esté Vox no por esa misma regla de tres y bueno ha sido unos de Alicante pero en unos presupuestos en los que esté Bildu no y no han tenido ningún problema en compromiso Lo dijo Pedro Sánchez ya lo dijo Claro pero en a nivel nacional en unos compromisos en unos presupuestos que está Bildu no ha tenido ningún problema Joan Valdobí de votar que sí entonces unos presupuestos que están manchados con las gotas de sangre de 900 víctimas no han tenido ningún problema pero vamos a ver los presupuestos de Alicante que o la Starbox hay presupuestos de Alicante ojo Alguien representa Vox es decir que a priori no se puede ni a Bildu ni a Vox ni a nadie en un sistema democrático de partidos con representación no se le puede vetar lo que hay que votar son los presupuestos hombre no podría darlo bien a Vox que a Bildu sinceramente pero si está poniendo la constitución y las garantías que da la constitución de convivencia no puede excluir ni a Bildu ni a Vox ni a nadie a un partido filo de tarra que tiene sus manos manchadas claro no pero que me echen hasta 70 veces han dicho que es un partido filo de tarra y no han echado a nadie ha sido este señor que es vicepresidente que es un sectario y que ha echado a esta diputada Vox es un partido legalmente constituido y democrático porque está dentro de un sistema democrático y con sus votos a partir de ahí el antidemocrático no es Vox sino que no se quiere sentar con él como al contrario también lo sería en una situación distinta por lo tanto yo creo que si está todo si tiene su estatuto y forma parte del sistema a Lizardo le va a gustar lo que voy a decir yo lo que veo es que con la cantidad de gente que se está viniendo a vivir a Alicante como residente la cantidad de gente que está viniendo española básicamente no veo sensibilidad en los políticos locales con lo que está viniendo que ya no es un veraneante que no vota sino un residente que va a votar ojo y yo esa sensibilidad no la veo no veo tampoco que haya un proyecto un proyecto municipal frente a esa avalanche cuando digo avalanche digo avalanche no son gente suelta todos los días viene muchísima gente se está vendiendo muchísima vivienda a gente que viene a vivir aquí de otras provincias y no necesariamente jubilados y no necesariamente jubilados Paco y yo vivimos en una zona de expansión esos vecinos nuevos que están viniendo a nuestro barrio son gente de fuera la mayoría no son gente habitualmente de aquí que se compra un piso nuevo no, no yo en nuestro barrio que no es un barrio especialmente acoge mucho nuevo residente y ese residente va a votar y el ayuntamiento de Alicante no veo que tenga ningún proyecto para no de acogida que no se trata de acogida sino de un aumento de la población que va de alguna manera a disparar la demanda de muchos servicios eso es lo que yo y a Lisardo sabía que le iba a gustar ese planteamiento porque él es sensible a todos sus movimientos demográficos no lo hay no lo hay no lo hay no lo hay nuestra zona sur está abandonada literalmente para proyectos de crecimiento de la ciudad de expansión de la ciudad para el PAO 5 para el PAO 5 PAO 5 no para la zona sur bueno toda la zona de la avenida de Elche también pero Lisardo vamos a ver este ayuntamiento bajo presión de los promotores que crean riqueza y empleo lo que nos hace falta es verdad que un plan general necesitan de alguna manera que les den actuaciones urbanísticas donde puedan desarrollar y luego está la presión que acabo de decir esos nuevos residentes donde van a vivir si no hay casas que comprar aunque hay mucho piso vacío en Alicante muchísimo hay mucho piso vacío en Alicante que también lo sabe Lisardo hay mucho piso vacío pero yo creo que la demanda de nuevos residentes es mayor yo creo que con lo que hay nos lo podemos comer en poco tiempo has visto en las declaraciones Lisardo de los grupos de la oposición has visto intenciones de concordia de ayudar no yo creo que como estamos en las elecciones Nacho y yo tampoco estamos jugando mucho se va a Valencia me va a Valencia dejo Alicante y dejo a Valencia y ya no me mojo más aquí no tengo nada que arrascar no tengo nada que sumar y dejo a Valencia con Valcala pero no tienen no veo ninguna intención cuando desde la consejería han podido hacer mucho más y no han querido hacerlo no quieren trabajar pues en la segunda parte del programa vamos a hablar de sanidad y también de los médicos que se están planteando ir a la huelga pero antes de irnos a esa publicidad como acaba de decir Lisardo Nacho Bellido ya ha anunciado que da un paso atrás en la política local y se irá para Valencia necesitamos a Rafa más porque además de haberlo designado candidato del partido lo han refrendado ya el 100% de las bases de los partidos que conforman Compromís bueno es un día muy importante para todas las personas que conformamos la coalición y para Alicante también porque hoy ponemos a punto esta herramienta transformadora que es Compromís esta herramienta que va a transformar también y mejorar la vida de los alicantinos y las alicantinas y hoy se pone a punto vamos a generar ilusión vamos a generar esperanza y vamos a poner Alicante en pie para que los alicantinos recuperen el poder recuperen a este ayuntamiento para que este ayuntamiento por fin sea un ayuntamiento que esté al servicio de la ciudadanía y no como ahora con este mal gobierno que gobiernan de espaldas y en contra de la ciudadanía alicantina por los intereses del partido del partido popular y sus amigos y los poderes que les sostienen la gente ya me conoce yo soy alicantino soy hijo de cigarrera ya se puede entender que amo siento y padezco esta ciudad que tengo mucha ilusión que tengo mucha capacidad que tengo experiencia de haber estado de oposición junto con Nacho luchando luchando el día a día al lado de la gente sobre todo de la más vulnerable y sobre todo como he dicho anteriormente creando comunidad una valoración rápida quiero contar una cosa al hilo de eso Compromís tiene ya poco que hacer aquí por eso se va a Valencia porque aquí tiene poco que hacer Compromís bueno ten en cuenta que está en el nicho de votos de Podemos ya veremos se lo van a disputar entre los dos Podemos no creo que sea ninguna tienen dos concejales Podemos y dos concejales Compromís ahí hay un nicho de votos conozco periodísticamente otras provincias donde ejerce aquí no tiene nada Podemos y toda esta gente aquí no tiene nada que hacer mira señor Puig con todo lo que ha hecho en los últimos meses ha hecho que el terreno de juego político en Alicante sea del centro derecha ¿estás de acuerdo conmigo Ignacio? o sea que a la izquierda el que la ha fulminado ha sido el propio Chimo o sea esos cuatro concejales que son dos de Compromís y dos de Podemos se van a ir el juego municipal está en el centro derecha y luego explicaré una cosa al final que quiero explicar el trasvase de votos previsible en el centro derecha y en la izquierda donde va a ir lo que pierde el PSOE donde va a ir lo que pierden algunos y ganan otros porque la política da muchas puertas y mi formación aparte de periodística que como sabes la mía la otra formación es la ciencia política que no tiene ninguna película esto va y viene y siempre es lo mismo entonces ahora igual que te digo que va a ser el centro derecha el terreno de juego lo que diga Compromís lo que diga si el PSOE tampoco va a jugar eso históricamente ha sido siempre así es verdad que en tiempos convulsos los extremos se han estirado pero ha sido históricamente así quiero una valoración muy rápida de Rafa Mas que os parece es un chico peleón es un chico batallero en los plenos es bastante visceral a ver yo estoy de acuerdo en que Compromís está en esta nueva legislatura y así lo dicen muchas encuestas va a tener una pérdida de votos por muchos problemas que ha tenido internos caso otra en otras cuestiones y que lo va a tener y luego también porque a nivel de Alicante sí que en estos últimos años pues no ha tenido una excesiva visibilidad como partido pero ni yo ni el Partido Socialista ni Podemos en el sentido de que tampoco han sido el Partido Socialista tuvo una pelea tremenda por el tema de Paco Sanguino cuando y posteriormente cuando el desembarco de la exconsejera de Sanidad de Ana Barceló podemos vemos que todas las encuestas en Valencia en Alicante en todos lados lo que cuestionan es si va a estar dentro o fuera de la próxima legislatura Ellos confían en el recuerdo del voto nacional Podemos aquí en Alicante confían en eso ¿Una valoración rápida de este cambio de fichas en Compromís? Yo no estoy muy de acuerdo con el análisis yo creo que la izquierda sí que tiene un papel importante que decir creo que el Partido Socialista va a conseguir arañar bastantes votos porque la situación no era muy buena la que tenía creo que Rafa Mas es un buen candidato bastante mejor que Nacho Bellido se lo ha trabajado mucho y se lo ha trabajado en la calle con las asociaciones a mí personalmente es un candidato que me gusta maneja muy bien la comunicación maneja muy bien la comunicación es un gran comunicador creo que quien va a pagar el pato va a ser Podemos en parte y sobre todo porque a nivel nacional la tendencia es muy a la baja es muy a la baja y creo que probablemente sí que va a haber un triunfo del centro derecha pero fundamentalmente porque el Partido Popular va a quedarse prácticamente con todo el voto de Ciudadanos y Vox recogerá un poquito de este cambio de décadas yo como como dicen en las reuniones gintanas voy a meter la pata hasta el fondo hasta el fondo no creo que el Partido Popular lo tenga al 100% para nada hay concejales que no se han ganado el voto queda una carrera en el fondo todavía sí queda una carrera de 5 meses muy dura no hay concejales que no deberían ya veremos el candidato de Vox que todavía no sabemos si será Mario Hortola o no lo será o viene alguien de Madrid o no lo sabemos o puede ser la antigua alcaldesa como independiente Sonia Castello Sonia Castello de Vox ¿en serio? no sé ya la descartamos eso va a ser digo yo y lo de Compromís como he dicho él que ha trabajado mucho por las entidades vulnerables ha trabajado por los chiringuitos de Compromís que tiene la ciudad gigante por lo demás hablamos de sanidad en la segunda parte del programa no se vayan volvemos enseguida Dicen que el agua es necesaria para sobrevivir pero eso es quedarse corto porque somos muy de saltar de cantar en la ducha y muy de bebernos esta botella que está muy llena de vida de muchas vidas el agua no nos hace falta solo para sobrevivir nos hace falta para vivir muy fuerte Bezoya agua de mineralización muy débil agua para vivir muy fuerte También quiero dedicar unos minutos a hablar del trasvase y de ese nuevo acuerdo que a unos les parece bien y a otros les parece una catástrofe para nuestros regantes y agricultores de la Vega Baja Alicantina en general de toda la provincia de Alicante pero antes vamos a hablar de esa anuncia anunciada huelga de médicos para el mes de enero a ver qué es lo que puede pasar les ponemos en contexto El sindicato médico de la comunidad valenciana irá a la huelga en los próximos días 17 y 18 de enero si la Consellería de Sanidad no atiende a sus reivindicaciones entre las que se encuentra la gran falta de facultativos en la sanidad pública valenciana Esta problemática no surge a raíz de la última contratación de médicos que ha hecho Consellería que ha sido la gota que conga el vaso esto es un problema de deterioro progresivo de bastantes años que ha desencadenado pues en la situación actual que está el sistema sanitario español Pedrera denuncia también que las condiciones laborales no son las adecuadas para trabajar correctamente y que muchos médicos están atendiendo a más pacientes de los que deberían Tenemos sistemas de guardias con remuneraciones con remuneraciones muy por debajo de lo adecuado problemas para conciliación familiar plantillas muy por debajo de los cánones y de las medias que se requieren para dar una atención adecuada una atención primaria que se está deteriorando día a día recuerdo que tenemos todavía compañeros que están atendiendo 50, 60 y más pacientes al día Este aviso de huelga se hace público con el objetivo de alcanzar acuerdos y conseguir las mejoras que la clase médica precisa y lleva reclamando mucho tiempo Nuestra pregunta es ¿Hay motivos para la huelga? Te he visto resoplar Lizardo Sí Resoplo porque vamos al centro de salud de Penalúa no te puedo entender con una llamada telefónica después de 15 días que te encuentres mal y a los 15 días a los 15 días bueno déjame ya remedios caseros ¿Estás bueno o ya no estás? Te metes en el TikTok y los enjuajes te hacen ahí 15 días El problema es que quieren hacer más centro de salud no atendiendo a los que tenemos ya Ese es el real el real problema de nuestra ciudad que no atendemos a los pacientes o sea una persona mayor Pero porque no dan abasto no hay personal suficiente o porque no se coordinan bien Algo tiene que pasar porque ¿Cuántos médicos hace falta para que funcionen bien? Mi pregunta es ¿Cuántos médicos hacen falta? Contratarlos Hay gente chavales que se están yendo fuera de España a trabajar la sanidad en Europa porque aquí las condiciones son malísimas y tenemos un problema no estoy en cuenta de los inmigrantes pero en nuestro centro de salud la gran mayoría que tenemos son inmigrantes son inmigrantes que están bien cualificados me parece correcto pero tenemos los nuestros en Europa porque no lo atendemos a los nuestros bien entonces yo primero a los nuestros y luego lo demás ¿Quieres decir personal sanitario inmigrantes? Sí hay cubanos hay venezolanos hay médicos me parece correcto hay muchos sudaméricos me parece correcto pero los nuestros tienen que ir a Europa porque no tienen la oportunidad de trabajar en la salud pública nuestra ¿Hay motivos para la vulga? Sí hay motivos porque el colapso es absoluto las listas de esperar son tremendas de más de 6 meses de 7 meses Fijaros que por menos en Madrid ha habido un movimiento Bueno, en Madrid en Madrid es que claro pero porque la líder de la oposición en Madrid es médica y madre hasta que cuando fue el COVID pues claro bueno de más Madrid pero claro cuando hubo una epidemia una pandemia en lugar de estar al pie del cañón estaba de baja esta señora pues tan solidaria y tan buena pues claro está en este caso pues en cuanto hay un mínimo en Madrid pues salen 200.000 personas a la calle contra Isabel Díaz Ayuso en una huelga politizada pero aquí parece que no pasa nada nunca pero ¿qué hay motivos? hombre ¿qué hay motivos? hay motivos en tanto en cuanto tú tienes una dolencia y tú para que te vea un especialista se puede pasar seis meses seis meses te pueden decir no es que no están abiertas ni siquiera las agendas y además ese truco que han puesto en enero o en febrero de que no empiezas a computar en las listas de espera hasta que no te claro ¿sabéis lo más grave de todo esto? que la sanidad privada funciona igual ya porque no has saturado claro tú vas a pedir en tu seguro médico privado ahora no te digo seis meses seis meses no estás pero uno o uno y medio no te quita ya nadie ojo que están colapsando todas las sanidades que eso es lo grave pero porque están derivando también no porque deriven ellos sino porque el que tiene un seguro privado al ver el caos de la sanidad pública se va a la privada creyendo que la privada pero es que ahora ves que cada médico cobra por consulta diez euros otro día una ginecóloga amiga mía me contó que ya no hace guardia de noche porque a diez euros no va a estar sin dormir eso me lo contó ella vamos me lo contó en el mes de julio en una boda que coincidí con esta chica que es ginecólogo y me dijo yo en la privada ya no hago guardias de nada ojo que el problema es que el que tenga un problema serio a ver cómo corre yo yo con gente que tiene seguro privado no voy a decir esto y que no ha tenido problemas hasta el momento en la atención primaria hasta ahora y en hospitalaria tampoco pero lo que sí que ha pasado en la sanidad es que los médicos si nos retrotraemos un poco de tiempo unos meses le dijeron a Chimo Puig que hacían falta cuatro mil setecientos cincuenta para que el sistema funcionara con normalidad y no nos ha contratado de hecho en lo último que ha presentado de 769 plazas hay 102 médicos entonces ¿qué ocurre? la primaria es saturada la hospitalaria es saturada y las listas de espera quirúrgicas estabais hablando de la huelga de Madrid en Madrid son de 71 días las cirugías no urgentes en la comunidad valenciana 98 entonces lo que está pasando es que estamos en una situación de caos aparte de esto están viendo como comentabas 40, 60, 80 pacientes al día cuando las sociedades científicas recomiendan 25 no hay incentivos en las zonas de difícil cobertura es decir aquellos consultores que están en un pueblecito en el quinto pino a la derecha no se incentivan para que la gente vaya y ese es un problema que está pasando por ejemplo en Miraró donde para determinadas especialidades aquí lo vemos muy lejos pero en Miraró este es Castellón por lo tanto como le da valenciana hombre está pasando ya está pasando en el hospital de la Vila que le pedía atrás por ejemplo le pedía atrás pero para hay determinados servicios que hay que ir a Miraró se tiene que ir a Valencia 80 kilómetros y da 80 kilómetros vuelta para que los atiendan y en Castellón por ejemplo no hay anestesistas han tenido que suspender las cirugías no urgentes porque tenían muy pocos anestesistas y a todo eso la consellera que premia con 15 puntos a quien habla valenciano y esa es otra solamente con 5 puntos a quien dé una especialización esa es otra o sea llega la hora de evaluación para consolidar plaza y entonces se dice tres veces más puntuación del valenciano que dé una tesis doctoral y una especialización claro entonces cuando le preguntan a Itana más en la rueda de prensa pues tiene uno de los premios del consejo de consejo dice hombre pues yo prefiero que me hablen bien en valenciano y que se curan los pacientes que me entiendan que me entiendan en valenciano y que entiendan el paciente en valenciano bueno pues la misma regla de tres que el médico habla de ruso cuando venga de ruso que hay muchos aquí que habla inglés o sea hombre eso sería si uno fuese al médico a hablar eso es un despropósito porque en la sanidad catalana en la sanidad catalana en Mallorca haya pasado no no pero en la sanidad catalana fijaos lo que hay porque también la conozco de cerca porque tengo un pariente mil y le acompañé por primera vez al hospital donde iba hay un aula de catalán para el que quiera no te obligan a ir al aula de catalán y en el equipo de urgencias por ejemplo siempre va un sanitario que habla catalán y que traduce si el médico no lo habla y no le ponen límite a nadie por no hablar el catalán ojo en la sanidad mejor pagada de España segundo en Portugal han muerto portuguesas porque se han desangrado porque han parido sin médica ginecólogo están ahí después de la pandemia en Portugal en todo el territorio no estoy hablando en el sur o en el norte o en la área rural ahí están las hemerotecas ha muerto muchísima mujer lo digo porque en el en el colectivo de Lizardo las mujeres son muy prolíficas porque está dentro de la mentalidad de ellos y sus costumbres ser madre de muchos niños pues ojo si así aquí llega a pasar lo que ha pasado en Portugal eso de que no hay ginecólogos eso nos transporta el pueblo gitano sería uno de los que Bars lo pagaría sufría claro ojo lo de Portugal porque la medida de 4 o 5 hijos que no es que van de Pernambuco que yo os decía contarme cosas cercanas que Lizardo me ha contado sobre los centros de salud que tiene de cerca pero es verdad que yo he pedido para mis hijos para ir al pediatra y cuando mandó cita ya estaba pero si es que si en la sanidad pública y en la sanidad privada tenemos unos profesionales expéndidos en España el problema es que un médico no puede afrontar 40, 50, 60 citas diarias ¿por qué? porque si se equivoca en la cita 42 eso le puede traer consecuencias penales bastante graves porque el paciente puede decir oiga usted me dijo que yo tenía y yo no tenía y me he hecho más y me he tenido que ir por este camino y esto ha sido un problema para mí y entonces es lógico que ellos le digan a la Generalitat Valenciana yo es que no puedo asumirlo pero claro si tú para través de temas médicos en agosto de este mismo año ya vas con retraso en el pago de las nóminas que junio y julio se lo pagaron tarde a los que estaban aquí que no son de aquí es decir un chaval de Coruña o una chica de Coruña que ya está trabajando aquí y ya no le llegaba si estás con el tema del Valenciano y estás con una serie de cuestiones tú no haces un efecto llamado a los médicos lo que haces es un efecto a los amigos lo que pasó en Mallorca quiero dedicar los últimos minutos a hablar del trasvase es verdad que se nos va un poco el tiempo pero escuchen lo contento y el júbilo y la buena noticia que para el presidente de Castilla-La Mancha Emiliano García Paje ha supuesto este acuerdo hoy sinceramente es un día dichoso histórico para Castilla-La Mancha se empieza a salvar el tajo de verdad en serio gracias a muchísima gente pero gracias sobre todo a que tenemos autonomía para poder defender los intereses de nuestra tierra que pasa por los intereses de nuestro agua en todas las cuencas pero hoy se ha tomado una decisión que es histórica ¿no piensa lo mismo Carlos Mazón que dice que sí que es un día histórico para la pérdida de derechos de los agricultores alicantinos? Es un día histórico para la insolidaridad es un día histórico para la injusticia y es un día histórico porque pocas veces se ha producido un agravio tan potente a la justicia al presente y al futuro que necesita la provincia de Alicante y la comunidad valenciana muy pocas veces un consejo nacional del agua ha aprobado recortes de hecho y a futuro y a tantos años como la condena a la que ayer se nos sometió pero lo más grave no es eso lo más grave es el silencio de Puig ¿cómo es posible que la Generalitat Valenciana se calle y ayer se abstuviera? ¿cómo es posible que cuando se está estrangulando el futuro de una tierra el gobierno de esa tierra no se levante no reivindique no proteste y se abstenga es decir calle es decir se rinda y es que parece que al gobierno de Chimo Puig este acuerdo le parece un buen acuerdo lo dijo un poco después de estas declaraciones de Carlos Mazón Chimo Puig se ratificó un acuerdo para el Tajo Segura que con todas las dificultades es un acuerdo que es mucho más favorable de lo que estaba previsto inicialmente que mantiene claramente el trasvase se diga lo que se diga y desde donde se diga y nos permite ir evolucionando hacia ese gran objetivo que es agua para siempre desde todos los recursos disponibles porque nosotros queremos que el Tajo esté vivo y esté en las mejores condiciones pero para que esté vivo y en las mejores condiciones la exigencia es básica es que el agua que llegue al Tajo llegue en las mejores condiciones posibles y solo reutilizando adecuadamente los centenares de hectómetros que se pierden cada año desde la Comunidad de Madrid se podría mejorar sustancialmente el agua del Tajo y su seguridad en el futuro si el agua de Madrid se depura va a haber desde luego un antes y un después en cuanto es a la sostenibilidad del Tajo Pues ya tiene culpable Chimo Puig Ayuso Bueno es que yo no sé o sea vamos a ver Chimo Puig hasta donde yo sé es presidente de la Generalitat Valenciana entonces me parece muy bien que esté muy preocupado porque el Tajo esté vivo pero por lo que tiene que esté más preocupado porque la huelta del Segura pueda salir adelante y los 100.000 puestos de trabajo de esos agricultores puedan salir adelante esa tiene que ser la preocupación fundamental y luego yo creo que no se puede estar culpando de todos los males de la humanidad la Comunidad de Madrid que pase en la Comunidad Valenciana es decir él tiene la responsabilidad Chimo Puig de ir al Consejo General del Agua o al foro que sea necesario y exponer la postura que necesita la Comunidad Valenciana que tiene las provincias Castellón, Valencia y Alicante y esto afecta especialmente a Alicante y luego por otra parte creo que cuando bajo un mismo presidente del gobierno Juan Pedro Sánchez ha habido 21 recortes de trasvase de Tajo Segura hombre no sé yo creo que están estrellando mucho mucho el cerco a los agricultores hay una canción que dice no es amor lo que tú tienes se llama obsesión lo de Chimo Puig con Isabel Díaz Ayuso yo no sé si es que está enamorado de ella con el dumping fiscal pero es que al final siempre tiene la culpa Isabel Díaz Ayuso de absolutamente todo no sé si es que nos tiene que llegar aquí el agua del manzana mira que yo soy madrileño pero es que no tenemos ni río o sea lo que pasa ahí al lado de lo que era el Vicente Calderón era un riachuelo medio contaminado y tal o sea no tenemos río es verdad que hay que trabajar en la optimización de los recursos en el reciclaje del agua hay que trabajar mucho en eso pero a lo que voy no renunciar no renunciar a que venga agua pero que en todo caso la culpa no puede ser de Isabel Díaz Ayuso o sea aquí si el presidente Castilla-La Mancha está muy contento mal nos va a ir a nosotros o sea el ciclo absoluto de que algo mal le va a ir a la comunidad vaneciana en el tema del agua es que García Páez esté muy contento habéis visto la iluminación navideña de Alicante vamos a ver ahí algunas imágenes del Belén ahí se ha funcionado la ejecución del presupuesto mire de la iluminación la bola esta inmensa que han puesto en canalejas ¿qué os parece? que Alicante viene turistas a ver la bola de fuera ¿dónde está la bola más grande de no sé qué? yo sé que es la de la esplanada ¿no? la bola más grande yo creo que vamos a ver en España hasta ahora de lo que más se hablaba en la Navidad era de Vigo yo hago nada por local de socialista ¿por qué? porque tenía más luces que Nueva York entonces se iluminaba más que Nueva York y a todo el mundo le pareció muy bien entonces yo creo que porque se ponga la bola más grande de Europa etcétera pues muy bien que han puesto ángeles en algunas isletas a la entrada alicante por la universidad han puesto ahí el portal de Belén tiene reyes magos por primera vez que por cierto que por cierto tu amigo Rafa Mas ya ha puesto una ironía un chiste en las redes sociales diciendo los hombres han llegado realmente ese amigo es de Villana no te lo dices realmente de Villana es amigo de Villana ¿en serio? lo habéis visto vais a ir a verlo y de Ángel Franco es muy amigo también este puente de la Inmaculada me equivoco Lizardo si el amigo no no eso quiere decir que sigamos la política si sigo yo hablando o me callo Lizardo es amigo de muy Lizardo yo no me callo yo soy amigo de todo ahí está la bola gigante quería saber si vais a aprovechar este puente de la Inmaculada para ir a disfrutar de las navidades os guste este ambiente a ver a la casa de Papa Noé el otro día hablemos de economía ¿verdad? y esto trae economía trae turistas trae gente de la provincia de todas las partes de San Vicente de Iri de Donil de Elda de Elda y al final esto es bueno para la ciudad de Alicante si no tenemos industria pues tenemos que tener turismo muchas gracias Francisco Carrera director de Terreta Radio gracias Terreta Radio bien ¿no? ya escuchamos con más fuerza 87.5 87.5 de FM es la primera del DIAL vosotros decís siempre la primera de Alicante la primera de Alicante además la emisora que ofrece 100% contenido alicantino gracias Lizardo Gavarré muchas gracias a ustedes también ¿puedo hacer una petición? claro decirle a Bajón que dimita de una vez y se ponga a hacer campaña electoral que no lo conoce nadie en la comunidad valenciana a ustedes también muchas gracias por su atención tomen nota de lo que ha dicho Paco Poveda se está reorganizando el centro 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 derecha así que ahí va a estar la cuestión de cara a las próximas elecciones pero como tenemos tiempo de aquí hasta allí hablaremos en los próximos programas gracias a ustedes por su atención y hasta el próximo programa que pasen un feliz Fuente de la Inmaculada Un coppia es un film que pasen a la solución ero